Amigos sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo y en esta ocasión me encuentro aquí en el estado de arizona pero me encuentro en una ciudad que se llama yuma que es una ciudad que está esté muy muy cerca aquí de la línea está como unos 10 minutos de la frontera y ahorita me dirijo a lo que es el norte de arizona verdad entonces éste se me están diciendo que hay unos retenes de migración por acá a veces no nos para como nos hacen muchas preguntas o no sé éste ahí te voy grabando lo que es el camino y otra cosita y que le quería decir quedando un poco afligido ahí porque éste mi carro me anda fallando mi carro que saben es un carro híbrido es un carro eléctrico que tengo el cual no se lo recomiendo para nada porque cuando le falla una cosa le falla otra y no 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 es mejor tener un carro normal de gasolina y todo eso así que vámonos para un estado que se llama arizona vamos a pasar unos retenes de migración a ver cómo nos vamos a seguir grabando el camino les muero con todo amigos bien amigos este es el hotel feo donde me quedé mire descansé como 8 horas más o menos cuál está chido ya voy relajado ya y este es el carro que les digo mire que me anda fallando espero que no se me quede porque hace un gran sonido pero súper súper feo porque un carro eléctrico y me dijeron que si ya me queda nomás unos 100 dólares me da en los de la grúa porque se lo lleven para ya para porque el motor es el que no le sirve que andamos ya me puse un poco relajado y me puse una calzoneta porque me faltan como tres horas de camino a ver a ver este a ver cómo nos va ahí vamos a tratar de grabar unas cosillas ahí a ver cómo nos va con los agentes de migración y toda la cosa ahí también igual démosle esto amigos les estoy checando el aceite miren está bien negro el motor ya no sirve miren qué feo le hace el motor feo feo le hace tiembla me faltan tres horas de camino ojalá que todo salga bien miren qué feo el hotel donde me quedé amigos lo único que le ayuda a este carro que es mitad eléctrico y mitad de gasolina o sea que por veces el motor para y no más funciona el motor eléctrico pero miren el check-in y el todo ahí está ahí el problemón ahí entonces ahorita lo que voy a hacer voy a ir a una gasolinera me voy a dar algo de tomar o algo por si me quedo en medio del desierto pues tengo algo que con qué hidratarme y todo eso verdad mientras llega la grúa o no sé pero ahí vamos a seguir grabando amigos este le voy a poner le voy a poner la gopro lo que es acá para ver cómo nos va también con los agentes de migración porque esos esos agentes a veces si lo ponen un poquito nervioso a uno lo mandan a segunda revisión y toda esa onda le necesitan todo el carro le quitan todos los tapaderas a los carros los arruinan y todo buscando drogas porque aquí hay mucho tráfico de esa onda de drogas de gente o sea así que le voy a dar un tutorial ahorita cómo pasar un retén de migración sin ponerte nervioso y sin que te manden a segunda revisión así que ahí nos vamos bueno amigos vamos a echar gasolina aquí al al pad boy este porque faltan tres horas a ver cómo nos va es lo único bueno de estos carros de que de que no te gastan mucha gasolina pero lo gasolina que no tengas lo que ahorras en gasolina te lo gastas en reparaciones y todo vamos a ver miren aquí está 279 la gasolina está bien barata aquí en yuma arizona entonces vamos a ver cómo nos va ok ya estamos listos para el camino ya me compré una sodita una agüita y un poquito de hielo aquí por para que no se me fríe porque no voy a usar el aire acondicionado porque el carro le suena más duro el motor así bien feo para que para que nos alcance a llegar a nuestro destino así que ahí estamos bueno amigos ya vi el rotulo que dice que dentro de una mía hay un chequeo de Border Patrol así que vamos a ver cómo nos va miren allá está miren Border Patrol Zonata listed Zonata 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 y como pudieron observar amigos a lo mejor porque vieron la cámara que los estaba grabando o algo pero no sé a lo mejor porque este carro es un carro frío que no está ni polarizado ni nada a lo mejor por eso es pero ahí estamos amigos vamos sin aire convencionado amigos así que tengo que sacar las patas para sentir un poquito de aire tenemos buena vista ya ya y bueno amigos aquí llegamos ya lo que es a una ciudad que se llama ajo ajo arizona es una ciudad fronteriza al igual es una ciudad muy pequeña pero acá es donde hay un grupo de personas que se dedican a rescatar personas que tratan de cruzar el desierto porque supuestamente cuando cruzan el desierto aquí vienen a este es el destino ajo arizona este y este desierto es muy muy peligroso porque suben unas montañas y es siempre las temperaturas están muy muy altas esta es la ciudad miren así es wow un restaurante está ahí un mexicano miren amigos esos furgones vienen desde san diego es una línea de tren que trae mercadería no sé esto es una manera como transportan la mercadería de un lugar a otro aquí en Estados Unidos son trenes de carga que le dicen miren allá va ve es larguísimo pero wow yo creo que le sale mejor que los trailers regulares ya bien amigos para todos los que estaban con el pendiente este este no puse el aire acondicionado ah yes por eso ven un medio despeinado aquí pero ya llegué a mi lugar de destino y este todos los que estuvieron pendiente ahí amigos el carro no sé lo voy a tirar a la basura o no sé oye oye los amigos que va haciendo digo guardame no 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 es malo no 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 vayen under no 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 y que no